No despacito nada más Esto va así Para esas chicas que nos hacen sufrir a nosotros los caballeros Tal vez cuando de mí te acuerdes Sientas como una brasa que te quema la piel Tal vez cuando a veces me nombras tu voz Se haga un sollozo y un suspiro por mí Tal vez te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Tal vez te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara Que no verás jamás Que bárbaro Fuerte las palmas para Yanis Castro y Jorge López